Mientras Crocus nos cuenta que un día llegaron unos piratas con Laboon, y que sabían que la gran ruta era peligrosa, y por eso confiaron a Laboon a Crocus, con la promesa de que lo estarían en 3 años, y se fueron, pero que ya pasaron más de 50 años, y que Crocus es médico, y por eso pudo hacer los pasillos en el cuerpo de Laboon, para tratarla mejor, que salen de Laboon y piensan que esos piratas ya murieron, pero Crocus dice que huyeron, que Laboon no quiere creerle, por eso se golpea y llora, y Crocus la cuidará hasta que muera, que Luffy la golpea con un mastilí. Y comienzan a pelear, y después de unos guamazos, Luffy dice que hace un empate, que cuando regrese, volveremos a luchar, y Laboon acepta, que le pinta la bandera pirata, y que Luffy dice que no tiene que darse más golpes hasta que vuelva, mientras Mr. Nevin miércoles, que perdieron algo, y Luffy, ¿Y esta cosa qué es? ¿En serio perdiste el lockbow? Y que llega un buitre, con una nutria, y lanzan una bomba, mientras Usopp, prepara el mastilí, y Nami grita porque la brújula no sirve, y Crocus les explica, que las islas tienen magnetismo, por eso las brújulas no sirven ahí, y que necesitan un lockbow, y Luffy... ¿Y exacto? Luffy... ¿Por qué tienes una y no me dijiste? ¿Y hoy? Usted no aprende, ¿verdad? Crocus también explica que existen 7 tipos de magnetismo, o rutas que pueden tomar, pero no importa cuál escojan, al final siempre llegarán a... Laftain, el único que confió su existencia, fue el rey de los piratas, es una isla legendaria. Todo bien hasta ahí, pero... ¡¿Todo viste todo tú solo?! Solo quedó un hueso... Y que Nami cuidará el lockbow, pero que Sanji... No, ya valió mal. No se preocupen, Crocus le dará 1, y Laboon salva 4 personas, para 4, que pide que los lleven a su isla, y que Luffy acepta y se despiden, pero Crocus... Me pregunto si ellos son los piratas que esperamos durante todo este tiempo, ¿no lo crees así, Roger?